Cómo no dejarse influenciar por los demás. Nos bombardean constantemente con mensajes sobre lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que vestir, qué tenemos que comprar para ser felices. Esto es muy curioso. ¿Qué tenemos que comprar para ser felices? Date cuenta. Como si tuviéramos que comprar algo para ser felices. Y lo peor de todo es que al final nos lo creemos. Llegamos a la conclusión de que es verdad y que necesitamos esas cosas. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos hacer para defendernos de todos estos ataques y no dejarnos influenciar tanto por el exterior para llegar a ser nosotros mismos en esencia. Y digamos que de la mejor manera posible poder decidir por nosotros mismos, por nuestros propios intereses. Vamos allá. El primer paso para ser menos influenciable es ser consciente de las influencias que te rodean. Desde la publicidad hasta la propia familia, hasta los propios amigos. Todo el mundo, todos los días y a todas las horas está intentando influenciarte, hacer que veas su punto de vista, intentar convencerte de ciertas cosas y claro, o llevarte a comprar X cosa directamente en el tema, por ejemplo, de la publicidad. Una vez que somos conscientes de todo aquello que nos están intentando influenciar, antes no, porque no somos conscientes, pues vamos a ser capaces de plantearnos estrategias para poder cambiarlo o simplemente para poder decidir porque al final nos dejamos influenciar porque no somos conscientes de dicha influencia y no podemos decidir sobre algo que no somos conscientes. Entonces, esto es algo con lo que juega mucho la publicidad, ¿vale? Que no te des cuenta de que te estoy influenciando y sin embargo te estoy influenciando para llevarte a mi terreno, crearte esa necesidad de manera automática. Otra cosa es que tú luego lo necesites o no lo necesites, pero ya lo tienes comprado, ¿vale? Eso pasa todos los días. De pronto te das cuenta que dices, ¿y yo para qué compré esto, no? Si no lo quiero, no me sirve. ¿Por qué? Ah, pues porque me convencieron, porque activaron esa necesidad en mí de forma automática e inconsciente. Pues para evitar todo esto hay que ser consciente, primer punto, de todas las influencias que a lo largo del día tu mente tiene que sufrir, ¿vale? Desde la publicidad hasta las expresiones familiares, por compañeros, por amigos, de lo que sea. O sea, a ver, en la familia muchas veces, oye, pues es que tal se ha comprado un coche nuevo, mira qué coche más chulo, ¿no? Por ejemplo. O mira estas zapatillas, es que las lleva todo el mundo. Es un ejemplo tonto, pero oye, muchas veces real, ¿no? Y oye, pues a mí qué me dices, a mí qué me cuentas, cada cual que haga lo que quiera. Pero es que al final todos parecemos hechos en serie, ¿no? Todos con los mismos coches, todos con la misma ropa y todos con las mismas ideas de robotitos en la cabeza solamente por la necesidad consumista de esta sociedad y de la publicidad y de los mercadeos. Siguiente punto muy importante para evitar ser influenciado es defenderse a uno mismo. ¿Cómo? Una vez identificamos y somos conscientes de cuándo nos van a influir y cómo, pues oye, nos podemos defender y decir que no, de manera correcta, de manera sincera, respetuosa. Hay que defender nuestros propios intereses, ¿vale? Y decir que no es el primer paso. Oye, pues a mí esto no me interesa y no lo voy a hacer y ya está, no quiero hacer esto, ¿vale? Y tan sencillo como eso. Hay que preguntarse, preguntas buenas en este caso, en esta ocasión, en este sentido, son ¿por qué quieren que haga esto? ¿Es porque lo hace todo el mundo? ¿Es porque se supone que es lo que toca hacer? ¿Es porque te dicen que quieren que lo hagas? ¿Es porque se supone que es lo que esperan de ti? ¿O es algo que realmente quieres hacer? Porque muchas veces nos damos cuenta, tarde, de que hemos elegido un camino en la vida. Esto es muy triste, ¿eh? Pero sucede, sucede más de lo que nos creemos. Y hemos elegido ciertas cosas porque es lo que se esperaba de nosotros, ¿no? Porque realmente nosotros queramos sinceramente, con toda la necesidad de nuestra alma, que lo queremos. Se espera de nosotros que nos casemos, nos casamos. Se espera de nosotros que tengamos hijos, tenemos. Se espera de nosotros que tengamos un trabajo X, lo tenemos. Y al final te das cuenta que no has vivido tu vida tú. Has vivido tu vida por decisiones de los demás. Realmente no has tomado ninguna decisión que a ti te llenara, que a ti te motivara. Entonces hay que evitar todo esto. Y esto es problema directamente de la influencia de todos los demás, de todo el exterior. Cuando nos dejamos influenciar por el exterior, realmente no estamos decidiendo nuestras necesidades, nuestras ilusiones, aquello que nos hace feliz, sino aquello que hace feliz a los demás. Y luego decimos, oye, es que no soy feliz, claro. Es que no has elegido lo que tú querías. Has elegido lo que otros querían por ti. O querían para ti. Entonces ahí sí que hay que empezar a cambiar ese problema. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte, comentar. Estoy subiendo vídeos todos los días importantes con muchísima información de tu interés. Recuerda que quiero crear para ti en este canal ese lugar de reflexión personal que te permita crecer cada día un poquito más a nivel personal, inteligencia emocional, crecimiento personal y mentalidad de éxito. Nueva faceta, la verdad, muy interesante. Voy a subir vídeos de mentalidad de éxito porque es muy importante. Y yo creo que en el plano hispanohablante es algo muy necesario. No tenemos una cultura del éxito propiamente dicha y de la negociación. Y bueno, pues todas estas personas exitosas con negocios prósperos que piensan de una determinada manera y actúan de una determinada forma. Digamos que hay una psicología del éxito muy interesante que nos puede traer muchos beneficios si conseguimos entenderla y integrarla en nuestra vida personal y profesional a diario y que voy a ir dándote claves. Así que suscríbete y no te pierdas nada. Coméntame, lo leo todo y quédate hasta el final porque voy a decir la mejor para el final. Dejo la mejor siempre para el final junto con mi conclusión personal. Siguiente punto hay que reflexionar cada vez y yo diría que una vez al día o por lo menos si no tienes tiempo anota, anota cada cosa que veas chocante, que intenten influenciarte. Es que al final sería imposible anotarlo todo porque es un bombardeo constante de sugerencias, voy a decirlo así, de compra esto, haz esto, siéntete esto. Es que te dicen hasta cómo te tienes que sentir, es que esto es súper relevante. Este tema está, vamos, es súper relevante. Entonces, claro, oye, me tengo que vestir así, tengo que ser así, me tengo que sentir así, tengo que tener este coche, tengo que tener este trabajo, tengo que tener esta pareja, tengo que tener estos hijos. Luego al final la gente se preocupa por unas cosas estúpidas, es que me preocupo porque no tengo este modelo de ropa, me preocupo porque mis o las notas de mis hijos o lo que sea no son lo suficiente. Es que al final todas estas influencias acaban machacando nuestra persona, nuestra psicología, la autoestima, la confianza. Dejarse influenciar por los demás es abrir la puerta a la infelicidad total, porque claro. Y lo peor de todo es que por mucho que hagas caso a todos, al final no vas a satisfacer a nadie, encima luego no lo van a agradecer, encima luego no lo van a ver, encima luego van a seguir machacándote, criticándote y exigiéndote más. No hagas caso a nadie y haz lo que te salga a ti del mismísimo pelo de la cabeza, porque claro, es que si no, mal por mal, oye, pues al final hay que vivir tu vida, tu propia vida, no lo que los demás tienen preparado para ti. Reflexiona, reflexiona sobre todo aquello que te está acosando, esa capacidad de decisión, hay que ser consciente, ¿vale? Y ir cambiando poco a poco, si es posible ir anotando cada día una cosita, ¿vale? Oye, pues mira, esta cosa me está influyendo, sea una madre, sea un padre, sea una publicidad, sea una persona que está publicitando, un influencer, quien sea. Y te quiere convencer de que le compres lo que sea, ¿vale? Vale, hay que plantearse sinceramente, honestamente, oye, yo esto lo necesito, o simplemente lo compro y estoy comprando su éxito, o estoy comprando que yo crea que puedo ser como esa persona, estoy comprando mi admiración por él, me está cegando. Todo esto es muy importante, hay que plantearse, hay que hacerse las preguntas pertinentes y necesarias para saber si es una compra compulsiva o impulsiva, o si es una compra con cabeza al final, o si es una decisión de influencia, que no es compra, ¿vale? Pues tomada para nosotros o para satisfacer a los demás, ¿vale? Bien, ya hemos llegado al último punto y en consecuencia sigue tu propio camino. Al final hay que hacer lo que nos dé la gana, porque es la única forma de perseguir la felicidad para nosotros mismos. Si al final todo el mundo está diciéndote lo que tienes que hacer y cómo tienes que ser y no sigues tu camino, pues no habrá felicidad en tu vida, simplemente habrá necesidad de satisfacer a los demás y eso es muy triste. Cuando una persona se da cuenta, pues llegan a ver el sentimiento de culpa es muy duro y no hay medicación para él y hay que gestionarla y a veces la gente ese sentimiento de culpa es difícil de gestionar, dependiendo de los años que lleven engañados o haciendo eso que no les gusta. Claro, es complicado, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con este tipo de cosas, no dejarse influenciar porque podemos llegar a un punto de nuestra vida que nos demos cuenta que ya sea muy tarde y que digamos, madre mía, la de tiempo, toda la vida he perdido intentando satisfacer a los demás porque nunca llegas a satisfacer completamente a los demás y aunque los satisfagas, te tienes que satisfacer a ti. Si es que los demás al final no son nadie para vivir tu vida y encima has perdido todo ese tiempo que no vas a volver a recuperar, así que, uff. Pero date cuenta, te lanzo un mensaje de esperanza que gracias que te has dado cuenta todavía pronto, es decir, pronto no, pero tarde pero a tiempo, ¿vale? Y puedes rectificar y todavía tienes tiempo de vivir tu vida, aprovecha y olvídate de todas las voces externas y haz solo lo que te mueve, lo que te hace vibrar, lo que te mantiene vivo o viva. Conclusión final, todos estos puntos son importantes, es un tema muy importante, la gente a veces no se da cuenta, vivemos demasiado deprisa, demasiado sumergidos en obligaciones, en cosas y no nos paramos a pensar, no nos paramos a pensar y esto de la influencia es peligroso. Entonces, al final hay que vivir, la vida es demasiado corta para vivir otra vida, vive la tuya, sigue tu propio camino, ese es mi consejo, tengas la edad que tengas, estés en la situación en la que estés, no te dejes influenciar, no te dejes aconsejar, puedes aceptar el consejo en el sentido de escucharlo, pero al final decide por ti, no decidas por nadie más, no decidas para complacer a nadie, no decidas por miedo a lo que alguien pueda decir o lo que los demás puedan pensar de ti, no decidas nada que tenga que ver con el exterior, decide lo que te hace feliz a ti, por muy difícil que sea. Yo sé que es complicado a veces, sé que se pueden presentar situaciones difíciles, son pruebas que nos pone la vida para hacernos más fuertes. Bien, si has llegado a este punto, recuerda suscribirte, comentar, coméntame tu caso, suscríbete y nos vemos pronto.